Si hay una razón, hay una razón por la que estoy sin maquillaje esta vez. No fue por pereza, porque sé que ustedes están pensando en eso. Es porque este video lo estoy grabando unos días después de la feria del libro y en la Filbo me tocó maquillarme casi todos los días. Y ya mi cara no aguanta más. Mi cara necesita un descanso, un respiro. Así que Alicia Keys, en este video, te apoyo. ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a uno más de mis videos. Esta es Kyokos Awards y el día de hoy les traigo una nueva sección. Esta nueva sección nació en Instagram. De hecho, toda la idea se concebió ahí. Todas las sugerencias de las cosas que van a salir aquí nacieron de sugerencias de ustedes en Instagram. Así que si ustedes tal vez están un poco perdidos es porque no me siguen en Instagram. Y eso me pone muy triste. Pero ustedes me ayudarán a superarlo. ¿Cómo? Siguiendo mi Instagram, porque es que ahí se genera todo el chisme y la mayoría de las cosas que salen en estos videos es porque las consulto ahí. Así que allá los espero. Como por ejemplo, esta nueva sección que nació de y para ustedes. Y claramente también para mí, porque tengo una gran tendencia a ahogar todos mis problemas personales en compras. Pero la mayoría, la mayoría es para ustedes. Así que el día de hoy les traigo probando cajitas literarias de suscripción. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Ok, esta sección nació porque yo tenía otra sección muy parecida, no para YouTube, sino para otras de mis redes, donde yo probaba cajitas pero de maquillaje. Y dije, hmm, interesante sería hacer lo mismo pero con cajitas literarias. Siempre lo había querido hacer, pero pues antes mi economía estaba muy mal, actualmente sigue muy mal. Pero pues en este momento estoy como fingiendo demencia, no tratemos ese tema. Lo importante es que esta vez sí me animé a hacerlo y esta vez sí vi mucha más acogida y mucha más variedad. Porque cuando lo quise hacer hace unos años, habían como dos cajitas, tres cajitas diferentes y actualmente me mandaron más de siete opciones diferentes. En la cajita del día de hoy voy a estar mostrándoles la cajita de magia literaria. Voy a estar apoyándome con mi hermoso iPhone que está grabando aquí, con unas tomas de apoyo. Esta cajita se viene bien grande y sustanciosa y esta de hecho fue la más pedida. Cuando yo les mostré en Instagram esta idea y les dije, díganme qué cajitas literarias ustedes conocen, la mayoría de las personas me dijo, por favor, Kyoko, tienes que probarla de magia literaria. No solamente porque tengo curiosidad, sino porque me la han recomendado bastante. Y yo dije, súper sí. Además, porque magia literaria es una cajita que yo ya conocía de antes, nunca la había comprado. Pero si ya conocía, digamos que la empresa, ya conocía estas cajitas, pues por Instagram ya había tenido contacto con ellos. Aquí es donde vamos a entrar a las aclaraciones. Magia literaria es una empresa de cajitas literarias de suscripción, que si no saben qué es una cajita literaria de suscripción, es una cajita que tú mensualmente pagas un dinerín y con ese dinerín te mandan una cajita con libros y con algunas otras cositas más, pero son sorpresa y te llega mensualmente. Magia literaria tiene dos modalidades de compra. Una, que es la caja básica, que vale 120 mil pesos. Vienen dos libros. La otra es de 140 mil pesos y vienen cuatro libros. Yo compré la de 120 mil pesos, pero ellos me hicieron la cortesía de mandármela de cuatro libros. Esto no va a influir en lo más mínimo, en mi opinión. Esa es una aclaración muy importante. La segunda aclaración, que también es muy importante, es que como podrán darse cuenta y por lo que investigué, las cajitas literarias aquí en Colombia no son nada baratas. Pero eso tiene su razón de ser. Primero, porque los envíos aquí en Colombia son costosos. Y segundo, porque los libros aquí en Colombia son costosos. Y además, también seamos sinceros, el merchandising que está asociado con los libros también es costoso. Así que eso sí, ténganlo súper en cuenta, porque para mí va a ser un factor determinante, porque lo que yo voy a hacer es comparar relación precio-calidad. Y si nos ponemos a mirar, 140 mil pesos por cuatro libros, en realidad sí es barato. Porque hagan el promedio de que cada libro más o menos está costando 40 mil pesos. Y además de eso, tienen que sumar el envío. Y además de eso, tienen que sumar el merchandising que te manden aquí, las cositas que te manden aquí. Pues no es tan costoso, teniendo en cuenta que si la cajita de 120 mil viene en dos, y por 20 mil pesos te envían otros dos libros, pues sí tenemos una gran ganancia. Otra cosa que también es una aclaración muy importante, es que yo no soy una persona cositera. Y es que quiero que entiendan que muchas de las cositas que están diseñadas en estas cajitas, es también para darle gusto a las personas que les gusta coleccionar merchandising. Para mí las cosas funcionales son las que más me enamoran. Y de hecho, en estas cajitas literarias, para mí lo que más me gusta es el libro. Téngalo también eso en cuenta, porque no todo el mundo opina igual. No todo el mundo le tiene que gustar las cosas exactamente igual. Pues eso es lo que tienes que verlo, desde tu óptica. Y yo creo que ya dejando esas tres cositas súper claras, ya podemos entrar en materia. Bueno, como podrán darse cuenta, la cajita es bastante grande. Y aquí tengo unas hermosas tijeras. Estas son las tijeras con las que hago mis cajitas de muñecas. Y vamos a pasar a quitarles todo este paquete. ¡Listo! Y así se ve la cajita. ¡Ay, tiene una cartita! Vamos a dejarlo por aquí, ojalá no se vaya a caer. Bueno, y ya quitamos este papel que viene, por cierto, todo esto viene muy protegido. Me encanta, me encanta, amigos. Y, bueno, hay otra cosa más que tengo que decirles de magia literaria. En particular, esta cajita ellos tienen como diferentes temas mensualmente. Es decir, el mes, por ejemplo, de marzo fue mes de libros de mujeres. Es temático. Entonces, sus libros vienen dependiendo del tema del mes. Bueno, lo primero que ya encuentro aquí, por ejemplo, estas cosas son las que a mí sí me gustan. Las cosas que son funcionales. ¡Viene un lapicero, amigos! Nos viene un lapicero de vallenita. No sé si se pueda observar bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no puedo abrirlo! ¡Ay, miren esto! Esto sí, me gusta. Vamos muy bien. Lo otro que podemos encontrar aquí es... ¡Ay! Es un monstruico, amigos. ¡Qué lindo! Es como un pino, pero es como un monstruo. Es como un Frankenstein. Me lo voy a poner aquí en una chiche. La puntica de la chiche. ¡Ay! Un hermoso Frankenstein. Bueno, vamos a abrir el primer libro. Entremos ya como en materia, pues. Que es lo que a mí más realmente como que me importa, que son los libros. ¡Oh! Ya sé cuál es este libro. Este libro es Goodbye Days. Yo ya lo tengo. No hay ningún problema, amigos. Yo no puedo venir a, digamos, que a decir que no me gustó la cajita porque todos los libros ya los tengo. Eso no es culpa de ellos porque, pues, yo tengo una gran cantidad de libros. Este libro es Goodbye Days. Un mensaje de tres despedidas de Jeff Sente. Bueno, ustedes. Pronúncelo ustedes. Yo ya estoy harta. Estoy harta de dejarme en ridículo cada vez que salen nombres raros de autores. Este librito me suena muchísimo. De hecho, cuando lo recibí hace ya un tiempo, este es de Pink Blue Random House, me sonaba muchísimo a un libro que se llama Así No Despierto. Como estoy mirando precio-calidad, yo creo que este es una muy buena... Es una muy buena forma de arrancar. En realidad no es un libro barato. Vamos con lo segundo. ¡Ay! ¿Esto es una vela? ¡Esto es una vela, creo! Espera antes de que me haga ilusiones y después me rompa el corazón yo sola. ¡Es una vela fantasía marina! ¡Una vela fantasía marina al estilo muy Mayre! ¿Esto lo hicieron ellos? ¡Guau! ¡Qué talento! Amigos, esto lo hicieron ellos. Me topen esto. ¡Sí, es una vela! ¡Ay, señor! Creo que se me reventó una prótesis. ¡Ay, producción! ¡Ya ven una ambulancia! Súper, casi me rompo un pulmón, maldita sea. Después de abrir gentilmente la vela, pues nos podemos topar así... ¡Ay, ay! ¡Ay, efectivamente una vela pre... Amigos, o sea, no mamen. Yo les voy a hacer muy sincera. Yo no soy muy fan de las velas porque les tengo mucho miedo. Pero esto, esto es una absurda maravilla y esto lo hicieron ellos. Estoy segura porque tiene el sellito de magia literaria. Está hermoso, amigos. O sea, qué cochino talento, amigos. Y uno aquí, uno aquí, es que haciendo videos en YouTube. Háganme el cochino favor. Siguiente. ¡Ay! Tenemos un marca páginas. Este marca páginas también se nota que lo hicieron ellos. Me encanta que hagan las cosas así como handmade, que ellos mismos lo hagan. ¡Miren esto! ¡Ay, qué lindo, amigos! Esto está muy tierno. Muy bien, muy bien. Vamos con otro libro. ¿Qué les parece a ustedes antes de ir con la comida? Vamos a abrir otro libro. Este libro también lo tengo, pero, o sea, es completamente entendible, amigos. O sea, no tengo ningún problema con que yo ya los tenga, como les dije antes. Porque es normal. O sea, yo estoy haciendo esto más que todo. Es para que ustedes vean que se van a encontrar con las cajitas literarias más allá que si yo realmente quiero o no quiero tener estos libros. Este es Will Grayson, Will Grayson, de John... El... John Lennon, yo es. De John Green y David Levitan. Este libro tiene muy buenas críticas, amigos. Y tampoco es barato. Eso quiere decir que en relación precio-calidad seguimos muy bien. Gomitadas, gomitas nunca fallan conmigo. Por cierto, como es fantasía marina, entonces me lo voy a comer. Lo único que no entiendo de marino es el Frankenstein. Miren, son vallenitas. Me lo voy a comer. ¡Uf! Y ya vamos con los dos últimos libros. ¡What! ¿Qué es esto, amigos? Vamos a revisar que no se nos vaya a quedar nada. Y vamos a hablar de esto. Viaje a Ultramar, que es Jung Baxto. Una saga, me imagino. Esto debe ser una saga, amigos. No le veo otra más. Es de Beatriz Lerma. Es novela ganadora del premio de literatura juvenil Az de Picas. Alguien que me ilustre. La verdad es que esto no... O sea, voy a mostrarlo, pero... Nunca la había oído. Son unas ediciones en pastadura. Están muy bonitas. Muy, muy bonitas. Lo que sí quiero saber es que sí me tengo que, pues, ahorita informar si son la primera y la segunda parte. Yo me imagino. No tendría ningún sentido que nos vinieran, o sea, la tercera y la cuarta, la segunda y la tercera. No sé, pues me imagino que sí. Pero, ¡guau! Esto sí me dejó muy sorprendida porque son ediciones bien bonitas. Así que vamos a hacer conclusiones, amigos. Vienen estos cuatro libros que no es que sean baratos por 140 mil pesos. En mi caso, 120 mil, pero si hubiese comprado la cajita de 140 hubieran venido estos. Por 140 mil pesos sí se me hace una muy buena caja. Ahora ya, a esto también hay que sumarle pues que viene un Frankenstein, un esfero, gomas, un marca páginas hecho a mano, por cierto, y nuestra vela fantasía marina que desapareció. Aquí está. Aquí está la vela. Y nuestra vela. Así que lo que vamos a hacer para terminar de decir si esto en precio-calidad sí funciona es que voy a ir a mirar los precios. Muy bien, mijos. Entonces vamos a hacer esto acá fuera de pantalla. Lo voy a hacer aquí desde mi celular. Aunque dijimos que nosotros íbamos a hacer como un promedio. Dijimos que en promedio cada libro nos iba a costar más o menos 40 mil pesos. Pero igual sí quiero consultar los precios de los libros que se puedan consultar. Entonces vamos a buscar el de Will Grayson. Vamos a buscar el de Goodbye Day. Ahí lo escribí mal. Se me fue una A. Good Bad Days. Y los de June Baxto son una excepción porque busque por todo lado estos libros y al parecer no se consiguen aquí en Colombia. Y si se consiguen en Busca Libre que es donde supuestamente todo se consigue cuestan 113 mil pesos. Entonces no creo que las personas que hicieron esta cajita literaria lo hayan comprado cada uno a 113 mil pesos. Probablemente lo consiguieron con algún, no sé, algún convenio o algo. Entonces vamos a decir que estos van a ser también de 40 mil pesos a pesar de que es una edición pasta dura, a pesar de que es una edición bien bonita. Entonces, pero pues igual si lo vamos a dejar como si fueran de 40 mil. 45 mil pesos no estamos muy descachados. El de Will Grayson y el de Goodbye Days 45 mil pesos también. Bueno, entonces ahora vamos con nuestra calculadora y vamos a poner si son 40 mil por 4 ya van 160 mil pesos. Vienen 5 cositas en esta cajita promediando digamos que cada una cueste 10 mil. Es decir, que a esto hay que sumarle 50 mil pesos. Y a esto también sumémosle que el envío más o menos esté en 7 mil y estoy siendo muy amable porque los envíos acá son costosos. Son 217 mil pesos. Es decir, estás comprando un producto que vale 217 mil pesos. En teoría, amigos, quiero dejar esto muy claro porque no quiero que piensen que es que estoy haciéndoles pues la súper propaganda porque esto no está siendo patrocinado ni mucho menos. Pero sí quiero que entiendan que esto es más o menos un cálculo que uno puede redondear. Aún así, si le vamos bajando los precios pues va a quedar como una cajita como de 180 mil pesos y estás pagando por ella 140 mil pesos. Es decir, que sí es una caja que en relación precio y calidad vale la pena. Pero hay dos cosas que sí quiero que tengan en cuenta y creo que con esto ya cerramos este video porque además está largo. Es que sí deben tener en cuenta que si tú eres una persona que tiene muchos libros como yo y muchas novedades porque pues estos dos libros, los dos primeros libros eran novedades, de pronto puede que te vengan repetidos. Sí, lo que les recomiendo es que estén muy pendientes al tema, al tema del mes que ellos manejan para ver si son libros que ustedes tengan posibilidades de que tengan o que si son libros que ustedes creen que les pueda interesar. Otra cosa que sí tengo que decir que es para considerar es que esta cajita en relación de funcionalidad de sus cosas, pues las únicas cosas que son realmente funcionales para mí es el esfero y el marca páginas. La vela sí es una vela que me dejó completamente con la boca abierta porque es preciosa, pero seamos sinceros, yo nunca voy a aprender esta vela. Es una vela chamano además y sí tiene un valor increíble, pero pues en realidad yo no la voy a usar. Así que tengan en cuenta que en funcionalidad hay cosas que no todas les van a funcionar, es decir, no todas tienen un uso más allá de ser algo bonito. Creo que es una caja que en relación precio-calidad va muy bien. Muchísimas gracias a Magia Literaria por haber estado tan pendiente de mí para que además eso es otra cosa que no se los nombré pues porque va más allá de la caja. Pero los chicos de Magia Literaria son unas personas que están muy pendientes de uno, son unas personas muy cálidas, son unas personas que tienen un servicio al cliente muy bonito, así que por cosas de servicio al cliente tampoco se pueden preocupar. Así que muchísimas gracias por ver si encuentro una cajita literaria que pueda superar a esta. Y eso ha sido todo amigos por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gustó esta cajita, si la comprarían, si sí les pareció bonita, si no. Yo estaré ya súper pendiente de todos sus comentarios porque ustedes saben que a mí me encanta su chisme. Y si me pueden sacar la duda de estos libros de Jun Baxto porque no tengo ni idea de dónde salieron, pues muchísimo mejor. Muchas gracias. 10 puntos. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales. También van a encontrar el user de Instagram de la tiendita La Cajita Literaria. Y por supuesto también van a encontrar mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. Y mi Instagram porque ya saben que allá está todo el chisme y que me van a hacer muy tristes si no van. Así que me voy a sentar aquí hasta que ustedes me hagan muy feliz yendo a mi Instagram. O ya. Recuerda colocar la manita arriba, compartir, suscribirte y comentar y cuando te suscribas por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que cuando yo suba un video de YouTube te mande una notificación y tú estés ahí en primera plana para verlo. Yo por ahora me voy despidiendo dejándoles un beso así gigante del tamaño de la deliciosura de estas hermosas gomas. Yo sé amigos que esto es como comer mucha sangre y vísceras de animalitos pero son muy ricas amigos. A mí me encantan las gomas. Muy ricas. Me voy a despedir comiendo lo siento mucho y nos veremos en otra oportunidad. Bye. Hoy tampoco hay mi hijo honorario pero tengo excusa amigos tengo excusa y es que si me pongo a sacar mi hijo honorario ahorita más se demorará en salir este video y este video ya se ha demorado bastante así que hoy no va a haber mi hijo honorario en compensación les voy a dejar este perrito precioso veanlo. Ay hermoso cachorro eres un cachorro honorario aunque no sé quién eres pero súper honorario